Porque ahora vendrá el empate, 41, primera parte. Auschi, patía, patía, es patía, el centro, Vera, la cruza y adentro, uno a uno. Y se le llenó la cabeza de preguntas a River para jugar el segundo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cuatro minutos del segundo tiempo, llega tarde Barovero, que no fue porque llegó hasta allí y lo toca Correa. Penal. Va a llegar Carrillo que lo va a fusilar. Carrillo directo, erigió el palo equivocado, Barovero se ponía el partido en los penales, ganaba Estudiantes 2 a 1. Pero cuando faltaban 30, este zurdazo de Pisculichi, un anticipo fenomenal de Mora que le ganó a Auschi, que lo perdió. Mora le da tranquilidad a River, el partido estaba 2 a 2. Auschi lo perdió. Dos minutos después, otro centro de Pisculichi y Funes Moll. La figura de la cancha para algunos de nosotros.